Super Smash Bros. ha sido una de las franquicias más exitosas de Nintendo, debido a su jugabilidad única y el hecho de que es un juego de peleas en donde aparecen muchos de tus personajes preferidos. En lo personal, es mi juego de peleas favorito y estoy seguro que el de varios de ustedes también lo es, así que por eso se ha ganado un lugar especial en la familia de Ahora Lo Sabes. Dragon King The Fighting Game. Este iba a ser un juego que se lanzaría para la consola de Nintendo 64, y lo que buscaban los creadores era ser un juego único en donde utilizaras el joystick además de probar la capacidad que tenía la consola para proyectar figuras en tercera dimensión. Poco después, Miyamoto decidió meter personajes de Nintendo para darle un mejor ambiente, y así fue como nació Super Smash Bros. El primer proyecto de Super Smash Bros. era muy ambicioso, se decía que podrías utilizar 15 personajes diferentes, y que cada uno contaría con su propio Final Smash. Lamentablemente, la consola no daba para tanto, y los Final Smashes fueron introducidos hasta el Brawl. Pero, ¿cómo se sabe esta información? Bueno, si miras en los archivos del cartucho, encontrarás unos sonidos muy peculiares, como el de Nets diciendo P.K. Star Storm. ¡P.K. Star Storm! O el de Captain Falcon diciendo, ¡C'mon! ¡C'mon! Además de que encontrarás una carpeta que dice Mewtwo, otra que dice Bowser, y la última que dice King Dedede. Esto nos da a entender que originalmente iban a aparecer estos personajes en el juego, pero por cuestiones de tiempo ya no pudieron salir. Lo mismo sucedió en el Brawl, ya que en este se tenía planeado que estalieran otros 6 personajes, los cuales eran Roy, Mewtwo, Blossol y Minum, Dixie Kong, Toon Zelda y Toon Sheik, que también podría transformarse en Tetra. Pero también por cuestiones de tiempo no pudieron ser agregados, así que lo único que se encuentra de ellos son las carpetas lamentablemente incompletas y dañadas que se encuentran en el disco. En Super Smash Bros. Brawl, si eres Snake y luchas en Shadow Moistice, al realizar tu burla tendrás una plática con tu coronel acerca del personaje con el que estás luchando. Snake, ¿sabes quién es ese? Estás confundido, ¿verdad? Es Mario. Mario hizo su primer aparato en 1981, y desde entonces, ha sido un fenómeno mundial. Probablemente no hay un hombre que no conoce Mario. Es tan famoso. Ese hombre con el mústaje. Ah, ¿verdad? El rey de los dos bananas. Hey, ese es Luigi. Show él un poco de respeto. A excepción de Falcon, que al estar luchando contra él, si intentas hacer lo anterior, te encontrarás no con el coronel, sino con un invitado especial. Mucha gente cree que el Pikachu que aparece en este juego, en verdad es Pichu, que salía en el melee. Y esto lo creen, debido a que en el Brawl, el Final Smash de Pikachu es la tacla de volteos, que en los juegos de Pokémon, esta habilidad solo puede ser aprendida por un Pichu recién nacido. Además, de que puede realizar un salto en la pared, que en el melee solo Pichu puede hacer. Y por último, el traje azul que utiliza Pikachu en el Brawl, es el mismo que utilizaba Pichu en el melee. Como ya había mencionado anteriormente, si miras los archivos iOS que están en los juegos, podrás encontrarte con muchas sorpresas. Por ejemplo, en el melee se encuentra un archivo que si lo hackeas, eres capaz de hacer que Ditto salga de las Pokébolas. Los programadores dijeron que se tenía planeado que Ditto se transformara en cualquier Pokémon para ayudarte. Pero al final, algo salió mal en los códigos, y lo único que hace es decir Meta, referencia a su nombre en japonés Metamon, y después de esto desaparece. ¿Sabías que el escenario Pueblo Smash cambia de apariencia dependiendo del reloj interno del Wii? ¿No? Bueno, pues ahora lo sabes. Esto es todo por hoy, pon en los comentarios de que te gustaría que se tratara el próximo Ahora Lo Sabes. Dale like al video, añádele a favoritos, y agradecemos mucho tu suscripción al canal. Hasta luego.